muy buenas chiquitines bienvenidos a este nuevo vídeo de vídeos de nuevo a contra billet aquí estoy y este es el nuevo camión y se llama brion lo que es la matrícula y mira mira que camión mira que camión que hemos comprado bueno he comprado fuera de cámara vale he vendido el otro y he comprado este que es un poquito más grande vale habían varios vale hay varios vehículos que puedes comprar este sería el siguiente que sigas camión es de 48 vale le va a caer en 48 objetos y hay otro hay una fuente a cerrada que cabe 110 y hay un camión súper grande que caben 160 personas de caja la caja es cerrada vale y a mí no me gusta me gusta más esto de caja abierta así que he cogido este que creo que juan con 48 sobra para las cosas vale notificaciones y esta es la zona de reciclaje que no funciona porque no hay electricidad vale tener que poner la planta de electricidad para que funcione esto esto es no funciona vale esto no esto no va esto no va que no va que no hay luz no hay luz he hecho mientras a la rebaja comida rápida vale perfecto maravilloso tenemos a joshua que dice que sigamos con su misión y bonito es todo lo que limpiado de por ahí de esa zona y nada más a continuar se puede ver las puertas también a los lados está está muy chulo en los vehículos están muchos veis aquí también y está también vale y eso es la jugueta se tiene una puerta lateral y las dos traseras y el camión tiene dos puertas laterales y la de atrás vale está muy chulo también pero me gusta más este de caja abierta vale yo creo que éste se puede poner 3 de altura vale serían como son 48 que sean 12 no sean 12 no sean más de 12 que sean 20 no abajo son 2 son 24 24 puede ser no sé pero son 48 es lo que le cabe esto que cabe vale pues nada vamos a continuar lo primero que tenemos que hacer es buscar una misión nueva aquí no vamos a meternos en no tenemos que aceptar un contrato vale y tengo que aceptar un contrato que de hecho mi persona que ya tiene ropa nueva también ha comprado vale y mira 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 el personaje miradlo y ahora es francés ya su boina su gafita mirad 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 qué personaje ahora utilio es francés vale y ya lo vea lo vea lo es todo un guapo bueno la tienda está aquí pues si quieres saber no está la tienda tienda está aquí en la ciudad está exactamente por aquí para quitar la tienda y bueno para comprar varias cositas eso simplemente pues bueno sí que personalizar el personaje pero bueno que no es necesario yo lo he hecho por la admisión para que te dan también dier inchi si la haces vale simplemente vas a hacer una misión y ya está vamos a ver qué más vamos a vamos a coger un contrato a ver que tengo la misión para más acoge un contrato cual estamos es cop esto 45 metros que necesito renovar mi casa detalles 45 mil 40 minutos esto tengo que hacerlo en 40 minutos logística o sea yo tengo esto es el tiempo que tengo para hacer esto sabes que esto en 40 minutos menos no me da mi tiempo esto no da mi tiempo 40 minutos renovarte la casa a ti que va a ver si pido todas las cosas si son 45 mil pero es que no no sé no no creo que me dé que me dé tiempo y esto que es demoler tienda electrónica multi trode comercio de citita vale es de aquí a aquí demoler de moler logística de moler dice que tengo que hacer nuestro primer contrato es con 30 mil y esto que hay que hacer pintar la pared cambiar zócalo cambiar placa de yeso pared y esto es el tiempo que tengo y quiere que haga todo esto en 30 minutos venga vamos a aceptar este está bueno y el tiempo avanza pues vale tengo 30 minutos para hacerlo ok vamos a cerrar esto y vamos a ver dónde está mapa ostras es aquí o adiós pues nada hay que hacer así y no puedo ir por aquí digo yo no da igual vámonos vamos a metemos el objetivo este que va a completar a mí y este es el siguiente reportar vehículo aceptar primera construcción vale utiliza la compadre la compadre esto en la compadre a esta el compresor no sé qué ponía qué ponía exactamente nada da igual me da igual no no lo quiero saber no lo quiero saber hay que pasa aquí tenemos una misión urgente a ver si es con tiempo madre mía a lo que a lo mejor tengo 30 minutos para terminar en cargo 30 minutos para llegar en cargo que no sé es exactamente lo que es no da igual sea lo que sea da igual a mi 30 minutos reales es hay tiempo pero no sé yo no te puedes descuidar y que pilla lejos es que queda que da una vuelta aquí que es la leche si yo sigo aquí el resto que pasaría me de irme por ahí sigo por aquí yo por aquí os hago por aquí exactamente bueno como que a ver por donde tengo que ir exactamente oye el mapa este se está volviendo loco o que pero no puedo ir por esta van por aquí a ver si sigo por aquí el resto que pasaría tengo que volver a la ciudad tengo que volver a la ciudad tengo que ir más atrás ok pues vamos por aquí que no sabe que estaba tan lejos sigamos pues digo decir no sé si eso es el tiempo que tienes para terminar el encargo entero o el tiempo de llegado que te queda en menos de 30 minutos que no lo sé supongo que no supongo que sea el tiempo total no te pone ningún marcado de tiempo estos son los terrenos para edificar que más terrenos los terrenos son grandes no son pequeños no sé lo grande que puede hacer la casa pero pero este es el tema también muy bonita esta del mapa a ver o o es aquí eso para el o a ver p una momento déjame que mire quítame el mapa contratos este es el tiempo fácil no no está el contrato misión a este a pero no 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 tiene nada que ver el tiempo que tiene para elegir los 30 en 30 minutos se iba a estar este encargo no no tienes tiempo no tienes tiempo vale vale los 30 minutos son el tiempo que tiene hasta que desaparece el encargo vale pero con un montón de encargos si quieres yo puedo coger aquí ahora mismo a ver lo cojo y puedo hacer elegir varios estados aquí pone 24 minutos no sé esto aquí no por el tiempo ninguno y está la zoga 2 ahora hay que quitar esto no así ok Ahí Ok Pues si tengo que ir a la tienda Ah, bueno, no sé si vamos a ofreter aquí cerca Si hay una cerca, la compro de aquí Si no, lo compro de la Y aquí, ¿qué hay que hacer? Vale, no hay nada Bueno, vamos, vamos Otra vez ¿Qué más hay que hacer? Las escaleras Lugar, escaleras, yeso, placardizo y tal, tal Escaleras, fuera Las escaleras para tú No las quiero Vale, ahí hay que hacer una escalera Muy bien Hay aquí a un sitio Madre mía, ¿qué pasa? Espérate, espérate Está a la calle Aquí Aquí Que aquí no hay mapa Hay una fratería aquí cerca Las escaleras Tienda de coches Restaurante Ayuntamiento Tienda de electrónica Espeño Barbería No hay más fratería Espérate Fratería Y no No hay fratería Nada No hay fratería No puede ser No Dios me encargo ¿Cuánto hemos dicho? 10-10 Vale Perfecto Aquí Tienda online Nos vamos a la Ferratirida Y necesitamos de esto ¿Bardosas? No ¿Esto qué es? ¿De bardosas? Necesidad de emisión ¿Pakete de bardosas? ¿Pakete de bardosas? Tipo mármol Vale Esto será para el cuarto de baño Seguramente ¿Cuánto va a ser de este color? Una Y Y otra Sí He comprado una de cada color Un momento Y ya está Cubo de escayola No está de escayola Aquí Dos Cubo de pintura Baricoque Albaricoque Dos Ok De parque Parque va a ser Este Ya está Cubo de pintura Negra Negro Paquete de cartón Yeso Una escalera ¿Vale? Paquete de cartón Yeso Aquí Va a ser Esta Que son cuatro ¿No? Dos Tres Cuatro Esto puede Uno Dos Tres Cuatro Y una escalera Escalera Que tiene que ser esta de aquí ¿No? Esta de aquí Esa A ver Cuerpo de la escalera De maderita Y ya está Vale Comprar Envía carga Yeso ¿Ha venido? Envía carga Ah, vale Ah, vale Punto de carga Aquí hay Scott Envía carga Yes Ahora sí Ahora ya está Ahora ya ha venido todo Ahora ha venido todo ¿Dónde está? ¡Hombre! Dame la escalera ¿Qué es esta? Bueno, lo primero es la escalera Esta, mira Que es cada vez musa Ahí está Una cosa ¿Dónde está la... Ah, una aquí Otra ahí Otra aquí Y ahí Ya está Se ha terminado Otra Y aquí Vale Déjalo ahí Pues ahí ¿O qué es este que he puesto yo? Hay que demoler esto Perfecto Tiene morduras Vale Perfecto Dame Ahí 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 Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tan A ver Todo bien Ahí Eh... Mira esto Y esto Ok A la mordura Una ahí Otra ahí Otra ahí Otra ahí Ahí Igual Necesita Gasta Dos Cajas y media Para morduras Ahí Ahí está Aquí tiene que ir a toda velocidad Creo yo Ok Vale Basurita Basurita Dale la vuelta Por favor Mejor Mejor Vamos a ponerle A que sea Uff ¿Qué ha pasado aquí? Vale Venga Vamos a cogerle Este también Vale Eh... ¿Qué más? ¿Qué pasa a esto? Ah bueno Que son los sofás Sí, tío Parece que está bubeado No, no, no ¿Qué falta ahora? Aquí nada Aquí nada Nada Me parece hasta un balcón Loco Nada ¿Y aquí? Tal vez El suelo Alicatar el suelo Madre mía Bueno Esto no No quiero ponerlo aquí Ahí ¿Para qué? Para poder Romper el suelo Dame la bañera Dame Tararatatata Y ña 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 Pues ya estaría Aquí Hay que estar suelo Vale Vamos Vamos Esto Esto va a pintar lo de negro Vale Hay que entrar a esta habitación Esto es esto ¿No? Yo digo ¿Cuáles son? Mármol Sí Perfecto Vale Vale ¿Qué color escogido? Bueno, ya va a cambiar Para que no seas el pelo Anto Tierra la puerta No pasa nada Pongo así Entonces este para que es Romar dos O sea, es que hay otro cuarto de baño Yo no lo sé Para que Esto de para que son las dos paquetes No lo entiendo Este paquete Para que es Se ha comprado dos paquetes Para que Bueno, me los quedo Aquí queda de bueno Zócalos y demás Vale Ah, y aquí es que Vale Y está Zócalos Vale Ahora sí Ahora sí me empiezan a encajar A mí las cosas Aquí Vale Esto tienen que arreglarlo Las esquinas Que se quedan así raras Pero bueno, en fin Poco a poco Poco a poco Poco a poco Ya Pues sí, hombre Entonces no me sobra mucho Ok Me parece que va justo Ok Ahora quita eso Y eso Vale Esto que es aquí Esto que es aquí Aquí Para este no es No es Vale Y estarían todos Para mí Para mí Muy bien Es que queda Hacer ahora Esto que sea Alicatar el suelo Tal, tal, tal Arriba que había que hacer Era Aquí no era Era cuarto de baño Sí Bueno, esto está al 100% Esto simplemente hay que coger esto Y ponerlo aquí Y más de dejárselo ahí puesto al hombre Ahí Está igual Ah, esto se puede poner donde queramos Nosotros Ahí Y ya estaría Vale Este está terminado Vale Pues una cosa hecha Veamos ¿Qué hay que hacer aquí? Alicatar Pintar Pintar de negro Vale Esto lo tengo que pintar de negro ¿No? Muy bien Y aquí Nada Aquí parece que no hay que hacer nada Ok Aquí nada Vale ¿Aquí qué era? Nada Tampoco Entonces solo queda esto Esto y la parte de abajo Bueno, no sé Esta parte de aquí ¿Para qué? Esto también hay que hacerlo Vale Ok Me llevo esto Voy a empezar a ir luciendo Vale Vale Esto para aquí Y aquí más Que en negro Muy bien Pues negro Negro Nada negro Una habitación entera negra Bueno Bueno ¿Quién soy para decir nada? Vamos Hay una pasadita No tienes Coge Ok Tenemos 90.513 dólares Porque con los dos Podemos coger Y podemos poner la electricidad A nuestra sede oficial Es que con las dos cosas Es que hemos hecho De submisiones Lo que son las submisiones Estas de Córtate el pelo O este caso Que era un contrato Y demás Y ponerte ropa Con eso Consigues dinero O sea que son cositas Que Aparte es un tutorial Que te dice Cómo hacer las cosas O lo que Puedes ya hacer Aquí en el juego Te pagan por eso Así que está bastante bien Sus misiones Misiones secundarias Se puede decir Está guay Esto va rápido Y cuando seamos Yesai De alto nivel Y a nivel 5 En una pasada Haremos todo Y esto sería Bueno Ok Y esto sería Ah Me falta pintar ¿No? Pintemos Hombre Ahora tengo un rodillo Me me da como pinto Eh Asústate tú Velocidad Ahí ya te gusta A ti pintar Como pintete Tío Alta velocidad Este se nota Este se nota En la subida Ya a nivel 3 Se nota ya el saldo A ver yo pinto A ver Para pintar Una zona Sí Pero un habitaciente A negro Yo que sé Demasiado negro Digo yo Que hay En la habitación A ver A ver Alguna zona está bien Pero todo Todo Tampoco sabemos A qué es esta habitación Aquí yo veo un sofá Pero veo poco más Ok Esto ya está terminado Terminada ¿Qué señor? Vale ¿Qué queda aquí? Nada Esta ¿Qué hay que hacerle? Eh Estaría ¿No? Aquí No sé Si quedará algo Yo creo que aquí Hay más material Ya que lo que hemos comprado Vale Ahí estaría ¿Qué me hace falta más? Eh ¿Para qué? ¿Puedo llamarme los dos? ¿Para qué? ¿Qué es? Es aquí Aquí Que vamos a ponerlo Aquí Este de aquí Vale Perfecto A ver Ponla ahí mismo Eh Aquí Toma Un pedo Que se ha tirado el tío Ya vale Uf Voy a tener que quitar la alfombra ¿Para qué sí? Sí Pues sí Y esto también lo voy a tener que quitar Y ponerlo aquí Y a lo mejor La estantería Y Bueno Ponlo ahí todo Que si no Que si no voy a poder alicatar el suelo Ponlo ahí ¿Cuánto llevamos? No sé el tiempo que llevamos Pero Vale 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 Me vale ahí No Martillo del poder No está aquí Ok Ahora Ahora Parece que Ahí está Ahí A ver A ver Si ya estaría ¿Dónde está la luz? No hay luz Ah Vale 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 aquí me quedan 40 Vamos a hacer aquí Ahí Diez Que son Y ya se ha terminado Este sí Epa Este sí que lo hemos gastado Bueno La vista que es más grande Hecho Vale Me cago en Ah Podría terminarla Pero voy a intentar A ver si la puedo hacer A tupe Ahí Sí Estaba aquí en medio Ahí me vale Aquí Otra Ahí Aquí 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 Y esto Bueno Aquí Y este Pues mira Por aquí Esto lo pongo yo Esto es mío Bueno Lo tiro ahí Uy Y esto Y lo pongo yo Y ya está Una cosa hecha Entonces ¿Qué me queda Puedo hacer? Aquí no hay nada Que hacer Nada aquí Aquí no hay nada ¿No? No Creo que está Todo hecho aquí A ver Está bien Este es el cuarto de baño Que hemos terminado También Entonces eso queda ahí abajo Vale Aquí queda Esto es lo que No ha sobrado Déjalo ahí Es que no hay luz Aquí ¿O qué? A ver Entrando Ningún interruptor Vale Vale Ahí está Vale Es esto de aquí Sí Este es el suelo Vale Aquí no puedo Vale Lo pongo ahí Ok Ya ya No puedo ver Moles cosas del dueño Eso lo sé yo Eso lo sé yo Vale Esto es mío Me lo llevo para acá Vale Eso es lo que nos ha sobrado ¿Dónde está el cuarto de baño? Aquí 90% Ok ¿Qué quedaría aquí? Aquí todo está Qué extraño No hay ninguna luz Ahí Esta vez Eso no tiene nada Ok Aquí pone 90% Ya no sé lo que quedará Ah, claro Esto Esto no es lucido Es verdad No está siendo lucido Lo meto Queda esto De aquí Vale Ahí lo hicimos La pared Esta Yo que sí Que los 20 Los 30 minutos Eso Los 20 Que nos han dado Son para terminar El encargo Vamos Si no termina Tiene penalización Por tiempo O no terminaba Tiempo A mí me gusta más Lo encargo Que te tomes tu tiempo No tengas tanta prisa No sé yo Si me vas por elegir Prefiero eso Hola Ahora no queda nada De eso Igual Así Y ahí ¿Y esta? Esta no 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 Pintura Pintura Y cayola Va Aquí Rápido Esta es la cocina Pues eso parece Que está todo enredado Pero bueno Me da igual Esta ya sí Si no da tiempo Lo hacemos Y lo salvaremos Todo bien Y si no Pues como esta Lo dejamos Yo no sé Qué ha pasado aquí Con tanto Pergurio Todo por medio Puedes Ahora Ok Ok Una cosa he hecho Esto era ¿Esto era qué? 6 de abaricoque Ok Pues 6 de abaricoque Te pinto yo Pues falta una pintura Esta es de algún lado Ah vale Porque Ok Son 2 de abaricoque Pero claro A lo mejor Es que calcula Que le va a hacer falta 6 A mí no me hace falta 6 Ahora mismo Soy un profesional De la pintura Mira, mira, mira Lo pinto Este bolsito es chulo Ok 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 La pintura Ahí está Ok Si te da tiempo Si te da tiempo Hacerlo Creo que si te da tiempo A ver No creo que te eche de la casa A medias Pero vamos Vale 26% 80% Uy, 88 100% 100% Ojo Cuidado Profesionales No está aquí en encargo A ver 100% 30.000 30.000 Tienes 0 de paga esta Para completar Antes de tiempo Ah, vale Vale, vale Que si lo haces antes de tiempo Te da un plus Vale Pero si no, no pasa nada Vale, vale, vale Eso si lo haces a tiempo Te dan dinero Vale Contrato de rookie Vale Perfecto Maravilloso Pues ya estaría Y todo esto que no ha sobrado Pues ponemos llevándolo Oh, mira Ha sobrado esto Mira, para cargar es aquí Te hay que apuntar ahí Esto me lo llevo ¿Para qué? Oye Si compramos un terreno Puedo utilizar eso Para pintar la casa Para pintar alguna cosa Vale A ver Esto solo te pagas Los 38.000 Pero los gastos Que tengas de matereto Eso Eso te lo comes tú Vale Tengo esto Aquí podemos Lo echar ahí Sí Podemos ir Y compactar Esto A ver cómo va Ok Ya estaría Bien Veamos Tengo puntos De habilidad Puntos de habilidad Básicas Carga máxima De cajas 3 Ah, mira Pues esto está bien Área de uso De embalaje 2 3 Vale Vale De ser empaquetado Desempaquetado Arcesanía Carga máxima De caja Área de uso Del embalaje Esta No, esta no puedo Tengo dos puntitos Como esos Dos puntitos aquí Que no interesa Hombre La pintura La pintura está bien Pero son tres puntos Vale Pero podemos Coger otra cosa La pala Tampoco El mazo De derribo El yeso El yeso Ya vamos Mira Es el nivel 5 Es una plana Supongo Esta será Otra cosa Ok Pues ahora ¿Qué tenemos Que hacer? Utilizar La compresión De matear Vale Podemos Ir Aquí Que nos Tenemos Que ir Nosotros Y ya está Esto Nosotros Llevamos Al almacén Bueno Hemos ganado 138.000 Tenemos 120.513 Ya está De mi Está Espérate Que te lo pongo Ahí lo tenéis Vale 120.513 Dólares No está mal Tengo ganas Para comprar Un terreno Y hacer yo La casa Y ponerla En subasta Tengo ganas De eso Vale Con este Conchecido Eso pasa Bastante Cosas A ver Estos terrenos No Vamos A comprar Uno Que esté Cerca De donde Estamos Vamos Mira si Te acerca Una persona A ver Lo que Hace Matropena Logo Está Guay Bueno Creo que Vaya Vale Esto es Yusua Ay Que tampoco Me ha puesto El El Garaje No creo Que el coche Se rompa Lo único Cuando ponga El garaje El coche Se empieza A estropear Pero No pone El tiempo Te da 20 minutos Pero No te pone Tenía que salirte Un contador Yo no he visto Contador En ningún momento Ahora eso es un plus Vale Si lo haces a tiempo La cuestión Es hacerlo Es dinero fácil Vale Tampoco es tan complicado Lo que pasa Que ya Pues todo lo que gastas En Hijo de mi vida A ver No te digo Que te mates Por la carretera Pero un poquito Más de vidilla No No quiero Que los conductores Vayan locos Pero un poquito Más así De Yo estoy muy loco Con el camión Pero bueno Pues yo creo Que esto Es que puede Cargar tres de altura Bueno Como estoy Vamos bien Todo bien Vamos a hacer una cosa Aquí también Hay alguna tienda De segunda mano Aquí Casa de empeño Ahí está Más adelante A ver Tengo todo esto Voy a irme A la casa de empeños Y meterlo todo ahí Eso voy a hacerlo Voy a irme A la casa de empeños Después de darle la vuelta Ahora hay un bote entero Que no hemos usado O no Quedamos Y lo vamos utilizando Vamos quedándonoslo Venga Vamos quedándonoslo Reutilizamos Lo que tenemos Y ya está Lo que pasa es la hostia Ahí los colores Que tenemos Algo haremos Algo haremos Algo haremos Con ello No Realmente La almaceta Para eso Para que vayas Dejando las cosas ahí Y después Las vayas cargando tú Vale Aquí estaría Vale Esto sería aquí La almacén Está aquí ¿No? Aquí está El almacén Que por supuesto Está lleno De porquería Que no voy a ir A menos Venga Pues nada Vamos a coger las cositas Ahí No pasa nada Que seguimos cogiendo Cositas 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 Te voy a llevar Las bolsas Ahí Ok Ya estaría Estos son Vale Esto es esto Esto puedo dejarlo Aquí si quieres No creo que Este Dejalo ahí Vale Esto si podemos dejarlo aquí Ya la tontería Vamos a poner las pinturas Esta pintura Dame ahí Esto es la escayola ¿No? Venga La escayola Aquí Estas son bardosas Aquí Más bardosas Aquí Aquí Esto es esto Bardosas Esto es para quemar Vamos a poner toda bardosa Aquí La tenemos así Y ya está Y esto Aquí puedo decir Lo que yo quiero ¿No? Bueno Puedo decir lo que yo quiero Miki Miki por dios A ver Que aquí puedes Decir lo que yo quiero No No es eso No sé por qué he dicho eso Vale A veces me se va la cabeza Vamos a ver Aquí puedes poner lo que tú quieras Si quieres poner aquí Pintura O lo que quieras ¿Vale? Aquí podemos poner eso Pintura Venga Pintura Ahora Pintura Esto Pues yo que sé Aquí Eso y Amigo ¿Me puedo poner más cosas? Así Y Arena Y eso Hormigo y arena ¿Vale? Aquí Todo esto A ver si cabe Ah pues si cabe Si se hace todo lo que tú quieras Y eso Hormigo Y arena ¿Y qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Vamos a poner mayúscula Bardi Bardosas También bardosas aquí Y esta Y aquí puedes poner otra Y otra Caben cosas ¿Eh? No No es poco Vale Y aquí esto Pues bueno Para tener las cositas aquí No sé si se puede ampliar Pero vamos a verlo Pero primero que nos hace falta Es el Espérate No Ya tenemos 120 mil Vamos a comprar ¡Uepa! Vamos a comprar lo de la luz ¿No? Ya lo tenemos Vale Vale No, este se lo puedo llevar Una caja Vale Te va saliendo aquí ¿Ves? Aquí tanto Esto cuando llega a 9 Como sumando Pone A lo mejor se llena esto De papel ¿No? Y cuando se llena Sale aquí Más 1 Más 2 Más 3 Más 4 Son las cajas que tienes ¿Vale? Acumuladas ahí Puedes echarle todo Que quieras Que se Esto se mantiene Lo estoy echando ahí Porque al principio Lo he echado todo ahí Y se queda ahí guardado Pero luego puedes echarlo abajo No tienes que subir aquí arriba Ok Mirad el aspecto que tiene ¿Eh? Mira, miradlo Ah, puedes girar la cámara y todo Ah, maravilloso Bien No Este nivel puede verse Luces, segundos pisos Y decoración Cancelar ¿Para qué? Lo que me hace falta Es la potencia Esto Que son 45.000 Comprar Sí Generador ¿Cómo que es generador? Combustible Almacén Almacén Ah, puede Ah, puede poner doble fila Ostras, loco A ver Yo de momento Son 7.500 ¿Y esto? 30.000 Almacenes Comprado La virgen Que la almacén puede hacerla enorme Tener que cancelar Pero no son 160.000 No, no Cancelar Puerta de oficina No No, no Yo creo Esto Tienes que Tienes que desbloquear En nivel 1 de batería Generador Aerogenerador Panel solar Esto es un Generador ¿Esto qué hace? Ah, esto es un generador De 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 combustible ¿Esto es batería? Es 40.000, loco Necesitas Necesitas esto Para almacenar Energía solar ¿Eh? Hay que ser un 40.000 Si te queda 35 Y si compras Esto Te queda con 5.000 Con 5.000 no tienes Ni para empezar Voy a comprar Generador Y ya está Ya está Vamos a ver Si podemos utilizar La compactadora Nos quedan 50.513 ¿Vale? Es normal Esto al final Vamos a tener que hacer Más encargos Haremos una misión Que no están diciendo Ya está Y conseguimos Diren Vale, perfecto Ahí está muy bien Dale Un buen golpe A la valla De madera Veamos A ver si podemos conseguir Dinerín Porque ahí hay bastante basura ¿Eh? Vamos a hacer más cosas Dale la vuelta Por aquí Quiero que se pueda subir A lo mejor más adelante Ok Vamos a ver Vamos a poner Esto de aquí Sistema eléctrico Sistema eléctrico Ya cerré Pero Vamos a ver Y esto Entonces Para aquí Nadie Se funciona Vale Vale Y aquí le echas El combustible Entonces aquí Puedes compactar Esto A ver No funciona No funciona ¿Por qué no? Ah, vale Espérate No funciona ¿Pero por qué? No hay electricidad Y por qué Esto no recibe electricidad Ah, pijo Garaje Compresor Ahora sí, ¿verdad? A ver si no lo conectas A ver ahora ¿Esto no es compresor? ¿O me he vuelto yo loco? Vale, esto funciona Y esto ¿Por qué no funciona? No funciona No funciona Ya compreso Vale Ah, aquí hay luz Aquí no hay luz Vale Esto es el compresor Huerza Combustible Es decir Garaje Decoración Amacenes Construcción De energía Construcción De energía ¿Qué es eso De construcción De energía Espera un momento Si es que Edificio de oficina Garaje Compresor El compresor Está arriba Todo encendido Y esto también Todo encendido ¿Y ya está? Vale ¿Y qué? A ver si podemos compactar Si no podemos Lo dejamos Yo creo que esto No funciona ¿Por qué? A lo mejor Le hace falta algo más Espera este momento A ver si le hace falta A ver si le hace falta A la compactadora Algo más Yo creo que la compactadora Simplemente es eso Máquina de compresora Máquina de compresora Se ha desbloqueado El segundo nivel De compresión No nos va a quedar Para comprimir Basura Se puede comprar Estantería Pero esto ya está Es que no lo entiendo Entonces ¿Qué hay que comprar? ¿Una batería? Que son 40.000 La batería Pues mía Escúchame Pues Pues lo compactamos Y ya está Esto es así de sencillo ¿Qué no quiere compactar? Pues nada Lo dejamos ahí Esto va con diésel Y esto está todo encendido Aquí no queda nada Aquí ya Lo mismo Hay que poner Una batería Que sí Que aquí Es que es muy raro Que no te dejes compactar No funciona Papel no reciclado Pero ya Pero A ver La compactadora A ver si esto Es con otro material Creo que da lo mismo ¿No? Compactar la basura No tiene más No sé Voy a mirar un momento La guía Libro de guía ¿Diplo de guía? ¿Me meto bebidas? No Taladro Taladro No Impresa No Oficina Oficina Con multiblas Más César Un reciclaje Esto Con un reciclaje A ver Espérate Espérate Ensinamela otra vez Que quiero mirar Que me parece Que me parece que Cogemos la basura Vale Espérate Espérate que ya sé Por qué no funciona Espérate que ya sé Por qué no funciona Esta cosa Eso sí Me voy a necesitar gasolina Por un tubo Pero bueno Da igual Tengo gasolina allí Puedo echársela Esto necesita Gasolina No sé si gasolina allí Pero bueno Da igual Vale Cerramos la puertecita Ponemos los pistons Aquí Le damos a esto De aquí Claro Aquí hay que encenderla Antes Y tenemos Estos cartoncitos Aquí Que están muy guapos Esto te va a meter Lo de a mí No Ahí va Vale Esto es Son latas No Tengo que cerrar las puertas Si no La compresión Toma Está guay Supongo que Solo puedes hacerlo Del mismo tipo No puedes mezclarlos ¿Vale? Esto por ejemplo No podemos hacerlo Esto sí que podemos Hacer bastantes No funciona ¿Cómo va a funcionar Golpa azúcar? Me pregunto Entonces Eso si sería sin combustible Bueno No sé Tendrás que señalarlo Tú a lo mejor Yo creo Ah, es plástico Aquí estamos Compactando la basura Ahí Ahí A ver No sé cuánto le queda Está esto ¿Qué está esto? En este momento Voy a coger El bidón De gasolina Es que A ver Alguna cisterna Para llenar esto Incorrecto Ah, es diésel Muy bien Si es diésel Tenemos un problema Porque esto es gasolina Bueno, claro Que esto es para generador No es para Pero bueno Vamos a seguir Compactando un poquito Más Vamos a ver Si podemos Llevar esto aquí A ver si me da Para por lo menos Compactar todo esto Ah, la máquina Sigue funcionando La máquina funciona Esto es para que El generador ¿Veis? La máquina funciona No hace falta Tener generador Ah, bueno Que no sepa Luces puede ser Ah, pues entonces Podemos seguir Compactando aquí Pero bueno Ya continuaré Yo lo compactaré Y lo llevaremos a vender ¿Vale? Para ver cuánto Lo dan Tenemos 51.500 113 ¿Vale? Cuando comparte Todo esto Y lo llevaremos a vender No sé lo que nos va a dar ¿Vale? No lo sé Pero supuestamente Más Porque es el doble ¿Vale? Es un cubo Pero ya va a ser doble O sea que te van a dar Por lo menos el doble de dinero En teoría tendrá que ser así Pero bueno En fin Que lo dejamos aquí Se ha llegado hasta aquí Gracias por ver el vídeo Y nos vemos Hasta luego Adiós ¡Bien! 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 ¡Gracias!